Sánchez y Stoltenberg chocan sobre la defensa aliada de Ceuta y Melilla. Con esta noticia arrancamos un nuevo episodio de Sumario de Tarde, el resumen diario de The Objective. Soy Cecilia de la Serna y hoy es jueves 30 de junio de 2022. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han mostrado este jueves distintos puntos de vista sobre el alcance de la defensa que otorgaría la alianza atlántica a Ceuta y Melilla en caso de un ataque externo a ambas ciudades autónomas. Para el noruego, esta cuestión depende de una decisión política, recordando que la activación de la cláusula de defensa colectiva no es automática. Sánchez, por su parte, ha sido más vehemente al subrayar que el nuevo concepto estratégico deja bien claro que los aliados defenderán, hasta el último centímetro, ha dicho, de territorio aliado que fuese atacado por un país tercero. Hoy, además, el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha sufrido un accidente vascular cerebral que le ha provocado una parálisis parcial en el ojo derecho, motivo por el cual sus abogados han solicitado a la Audiencia Nacional que se suspendan las sesiones de la vista de juicio oral previstas para julio en el caso tándem y que se aplacen a septiembre. Terminamos con la típica lista de morosos que Hacienda publica cada año por estas fechas. El comisionista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas durante la pandemia, y el empresario vasco José María Aristrein han entrado en la lista de morosos que deben Hacienda a más de 600.000 euros, mientras el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, Twitter y la inmobiliaria Nozar desaparecen de ella. Conoce todos los detalles en nuestra página web. Con esto lo dejamos por hoy. Puedes seguir informado en theobjective.com. Hasta mañana. Puedes seguir informada en la página web.